Camina a paso firme y seguro. Da cada paso en tu vida con un por qué, un para qué y un cómo. Haz un compendio de acciones que siempre te lleven hacia la felicidad. Crece cada día con sapiencia, sabiduría y disciplina. Ten siempre presente tus debilidades y alimenta tus fortalezas para ser un mejor ser. Dios te bendiga en este día.